La Virgen sueña caminos Está a la espera La Virgen sabe que el niño está muy cerca De Nazaret a Belén Hay una senda Por ella van los que creen En las promesas Los que soñáis y esperáis La buena nueva Abrir las puertas al niño Está muy cerca El Señor Cerca está Él viene con la paz El Señor Cerca está Él trae La verdad En estos días del año El pueblo espera Que venga pronto el Mesías A nuestra tierra En la ciudad de Belén Llamarás puertas Llamarás puertas Pregunta en las posadas Y no hay respuesta Los que soñáis Si esperáis La buena nueva La buena nueva Él trae Él trae la verdad La tarde ya no sospecha Está alerta Está alerta El sol Le dice a la luna Que no se duerma A la ciudad de Belén A la ciudad de Belén A la ciudad de Belén Vendrá una estrella Vendrá Vendrá con todo el que quiera Cruzar fronteras Los que soñáis Si esperáis La buena nueva Abrir las puertas Al niño Está muy cerca El Señor Cerca está Él viene con la paz El Señor Cerca está Él trae La verdad Y El Señor